Buenas tardes, les doy la bienvenida a todos los que nos escuchan a esta nueva charla de Planeta de Libros Latinoamericana entre autores. Le agradezco a Planeta por esta visión y me da mucho placer poder conversar con nuestro invitado de hoy. Yo soy Ángela Posada Swafford, soy una periodista científica de origen colombiano, radicada en Miami, ahora en Colombia por esto del coronavirus y tengo el placer, el honor, el privilegio y el gusto de conversar con José Massa. José Massa es un gran astrónomo chileno, lo han bautizado un poco un rockstar de la ciencia, es profesor desde hace 50 años de la Universidad de Chile, también es autor de varios libros, uno de ellos se llama Polvo de Estrellas, ya veremos por qué, y además es un gran divulgador, es experto entre otras cosas en supernovas, son esas estrellas que explotan y mueren en su canto de cisne liberando un montón de materia. Y entonces quisiera presentar a José con una pregunta muy pertinente al día de hoy. Hoy es Viernes Santo. José, ¿cómo es el rollo del Viernes Santo y de la astronomía y por qué hoy es Viernes Santo? Bienvenido y gracias. Gracias Ángela, bueno un placer, gracias Planeta por invitarme a esto. En general, cuando la vida era más normal, yo solía recorrer el país dando charlas, charlas muy numerosas, he tenido charlas con 10 mil personas. Yo creo que he batido el récord Guinness en charlas como 5 o 10 veces, pero eso todavía no está registrado. Para el eclipse del año pasado hice una charla sobre eclipse en un estadio de fútbol y habían 10 mil personas. Así que por eso en Chile creo que me conocen un poco, pero no me conocen en América Latina. Pero así que un placer poder hablar a un público aún más amplio. Ahora estoy ampliando aún más mi llegada. Lo que tú me preguntas es muy interesante. Yo enseñé muchos años en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, Historia de la Astronomía, como un curso humanista para los ingenieros. Y bueno, te puedo decir, la Semana Santa se celebra el primer fin de semana que ocurre después de la primera luna llena que ocurre después del 21 de marzo. Eso hace que la que la Semana Santa pueda ser tan cercana a fin de marzo como el 23 o 24 de marzo o tan lejana como el 26, 28 de abril. Porque si hay una luna llena que ocurre el 20 de marzo, no se cuenta. Hay que esperar la primera luna llena que ocurre después de o el día 21 de marzo. Y entonces eso hace que la Semana Santa sea variable en casi cinco semanas. Bueno, ahora la estamos celebrando. Y eso se estableció en el año 325 en el Concilio de Nicea. Así que es una historia muy, muy antigua. Y bueno, después dio origen a un asunto con el calendario, que el Papa tuvo que reformar el calendario. Pero eso te lo cuento en otra ocasión. Porque hay mucho que cubrir y mucho que quisiéramos compartir. Pero a mí me encanta, me llama mucho la atención tu historia de como divulgador. Porque no es sencillo, no es fácil, no es común encontrar un astrónomo o un científico, que además de eso, pues es buen divulgador, ¿no es cierto? Todo el mundo piensa en Carl Sagan, pero pues habemos algunos en América Latina específicamente, pues en el caso tuyo, que además eres investigador, como decía antes. Lo cual me trae al reto que yo tengo como periodista y escritora de ciencia. Porque yo, mi reto es explicar la ciencia a los jóvenes, a las personas de, sí, de ocho años en adelante, aunque pues los libros los leen personas mayores. Pero explicar la ciencia en forma de aventura, que atraiga al lector y quitarle la cantidad de jerga científica sin quitar el rigor de la ciencia para que la gente lo entienda, que eso es lo mismo que haces tú. Entonces, en mi colección de libros, Juntos en la Aventura, que incluye dos de temas espaciales, el terror en el cosmos y el dragón del espacio, todos basados en ciencia real, en investigadores reales y en temas que yo he cubierto como periodista científica que cubre mucho la NASA, me ha tocado entender ese gran reto. Entonces, por eso te entiendo, esas conversaciones tuyas, porque además una cosa es escribir y otra cosa es lo que haces tú, que es hablar en vivo ante una audiencia que requiere otro set de destrezas completamente distintas, ¿no? ¿Cómo te preparas tú? ¿Eso es un don natural que tú tienes o cómo lo haces? Mira, bueno, yo creo que en la vida uno casi no tiene dones, uno va cultivándose con mucho sudor. El sudor es la mejor herramienta para ir logrando objetivos. Mira, yo a los 20 años me contrataron en la universidad como profesor y para mí ser profesor es algo que me llena mucho el corazón. Entonces, yo he estado haciendo clases, yo inventé enseñar historia de la astronomía, que tenía una competencia relativa en el tema, pero he estado más de 40 años enseñando historia de la astronomía. Mis cursos eran siempre de 100 o 120 alumnos y también he hecho muchas clases de astronomía, introducción a la astronomía, clases de galaxias o de lo que fuera cayendo a grupos menos numerosos. Pero de ahí también siempre a los astrónomos les piden dar una charla por el último agujero negro, por no sé qué. Yo fui dando charlas cada vez más masivas, pero ahora en los últimos cuatro o cinco años me he ido entusiasmando de hablarle a grupos muy numerosos, porque yo creo que realmente el gran desafío, esto es una visión que tal vez tiene, yo hablo de ciencia, pero te voy a decir honradamente por qué me gusta hablar de ciencia. Yo creo que el desarrollo en Chile, que es algo que decimos quererlo, pero que no ponemos la ficha en el desarrollo, pasa por invertir mucho más en ciencia. Los países que se desarrollan, Israel invierte el 4,5% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Chile invierte el 0,38% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Yo hablé con muchos políticos, hablé con diputados, con miembros del Senado, con candidatos a presidente. Entonces yo les decía, bueno, pero es que hay que invertir más. No, no, pero me decían, yo te entiendo, pero es que los que votan por mí, ellos me tienen que decir a mí qué es lo que yo hago. Yo no puedo hacer lo que yo quiera. Entonces yo dije, bueno, si ya me aburrí de hablar con los políticos, quiero hablarle a la gente, a la gente, a los civiles de a pie, a la señora Juanita, a la señora Luchita, a los niños, a los jóvenes, de lo bonito que es la ciencia, para que ellos sean los que clamen para que Chile invierta más en ciencia y tecnología. En el fondo, mi apuesta de hablarle a 5.000, 6.000 personas en un ruedo, ahí en la ciudad de Rancagua, hay 6.000 personas en la media luna de Rancagua. Bueno, es bien impresionante, la verdad. Yo, de hacer una clase de paciente, hablarle a 6.000, además en Rancagua, estaban todos hacia arriba. Y yo entré por donde entran las vacas, porque es una cosa en que entran dos caballos y las vacas las aprietan contra un muro. Bueno, yo entré ahí y la verdad es que se me arrugó el estómago. Pero después hablé y la gente lo agradecía. Hablarle de ciencia a gente que no ha escuchado nunca, nunca. Porque hablarle, mira, si uno quiere convertir gente, tú no puedes ir a convertir a los conversos. Yo no saco nada con escribir un libro sobre hoyos negros, que lo va a comprar alguien que ya ha leído montones de cosas de astronomía. Yo quiero escribir de astronomía para gente que no ha leído nunca nada de astronomía. Yo quiero convertir a los que no están convertidos. Entonces, para eso tengo que hablar en un lenguaje muy coloquial. Y bueno, a lo mejor tengo un desplante natural. Yo a los cuatro años tocaba piano y tocaba en la radio, piano. Yo tuve desde chico un cierto desplante por estar frente. No me cohibía de estar frente a un grupo muy numeroso de gente. Pero bueno, sigo explotando esa. Pero he cultivado muchísimo. Esto no es que un día dije lo voy a hacer y lo hago. No, es un paso a paso. No lo dejes de cultivar. Eso mismo que haces tú y por las mismas razones lo hago yo con los jóvenes, aunque pues también con la población adulta en las conversaciones, las charlas ter y etcétera que doy. Pero por eso es el fin de la razón de ser de esa serie de Juntos en la Aventura, porque es mostrarle y explicarle la ciencia y sobre todo abrirle la mente a estos jóvenes en los colegios que no tienen ni idea que les pueda interesar algo y de golpe los enseñas a que busquen más allá, a que vaya usted, investigue un poco más. Entonces eso para mí ha sido una recompensa impresionante. Yo empecé a escribir estos libros en el 2004 y los leen los niños a través del programa de Planeta Lector, pero también otras personas. Y la gran recompensa, o sea, ha sido niños que, claro, hace 10 años me oyeron ir al colegio y luego se inspiraron y ahora entonces son niños que han ido a estudiar astronomía, han ido a estudiar biología, están haciendo astrofísica o física y me escriben estos mensajes. Mira, ¿te acuerdas de mí? Yo estaba en el colegio tal. Entonces me inspiraste y ahora me interesó la ciencia. Imagínate qué mayor regalo, ¿no? Pero bueno, ahora que pienso también lo que tú dices, la importancia de nuestro trabajo es hacer que la sociedad acepte la ciencia y más aún ahora en tiempos del coronavirus no se ha podido ver un ejemplo más obvio para que la sociedad acepte la ciencia y para que uno entienda la ciencia y ponga la ciencia allá arriba. Pero claro, uno como periodista, en el caso mío, asegurándome de que también esa ciencia está cumpliendo con su objetivo y no otra cosa que no es, ¿no? Pero creo que este es el momento, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, mira, el coronavirus nos ha hecho cerrar lo que parecía tan importante, los centros comerciales, los malls, los restaurantes, los vuelos a Europa, las vacaciones en el sudeste asiático, todo lo que la gente, por lo menos aquí en Chile, decía añorar y desesperadamente querer. Ahora todo eso se acabó y lo único importante, lo único importante y lo que nos va a salvar de esto es que alguien descubra una vacuna, que la vacuna la aprueben y funciona y que todos estemos vacunados contra coronavirus. Ahora nos damos cuenta que las carteras Louis Vuitton y que toda la parafernalia del lujo y la elegancia y los yates de Miami, mi hija está temporalmente en Miami, yo hoy dos o tres veces al año allá, veo los Rolls Royce convertibles en Miami, no sirven de nada y la señora de 80 años que maneja un Rolls Royce se va a morir de coronavirus igual que si estuviera en un autobús o si estuviera sentada en una plaza, porque el Rolls Royce no le va a impedir que se contagie el coronavirus. Entonces, la primera parte es tener conocimiento y eso hay que decirse a los jóvenes y explicárselo una y otra vez, hay que hacer una especie de adoctrinamiento como ir a evangelizar a los jóvenes. Los jóvenes cuando están los 8, 10, 10, 10 años, ahí. Mira, yo acuñé por ahí algo que puede sonar feo, pero yo creo que hay que llegarle a las neuronas antes de que lleguen las hormonas. Cuando ya llegaron las hormonas, las neuronas se ponen un poquitito díscolas. Me encanta. Pero cuando no hay hormonas en las neuronas, los niños de 8 o 10 años, uno le dice, mira, tú puedes ir a Marte y los niños ya se imaginan que se ponen un casco y se van a Marte. Así es. Cuando ya tienen 15, 16, están pensando en la niña del lado que los está mirando. Entonces, empiezan a pensar otras cosas. Hay que cautivar a los niños antes de que lleguen las hormonas. Tú lo has dicho. Por eso digo yo que conocimiento es poder. Y aquí hay una pregunta que me da pie para conversar sobre el siguiente tema. Guillermo Guevara, de Colombia, nos dice, cuando miramos hacia las estrellas, nos vemos a nosotros mismos. Y justo pienso yo que esto me da la vía porque yo iba a hablar de el interior de las estrellas, que es una de tus especialidades y cómo nosotros somos polvo de estrellas, porque justamente en esas estrellas se cueces el caldero donde se hacen los materiales pesados como el hierro y como el calcio, que tenemos ese mismo hierro y calcio en nuestros propios huesos. Entonces, somos polvo de estrellas y por eso, ¿cierto José? Miramos a las estrellas y yo me veo ahí retratada. ¿Tú también? Sí, sí, claro. Nosotros somos, venimos de las estrellas. Yo a los niños chicos les digo, mira, cuando ves una estrella, saluda porque una estrella es tu mamá, pero las estrellas que tú ves ahora, tu mamá ya murió, pero a lo mejor es una tía la que está mirando. Así que saluda a tu tía cuando mires las estrellas. Somos todos parientes. Venimos de las estrellas. Nosotros físicamente estuvimos dentro de una estrella. Fuimos parte de una estrella. Los átomos de calcio, tus huesos, de los míos y de todos los que nos están viendo y escuchando. Esos átomos de calcio se cocinaron en el interior de una estrella. Esa estrella después explotó como supernova y esas partículitas volaron, ensuciaron o enriquecieron la química de una nebulosa que después se contrajo y formó el sol con los planetas. Así que somos hijos de las estrellas. Venimos de allá. Ahora, la pregunta de este auditor de Colombia que, déjame mirar aquí al punto. De Guillermo que para. ¿Ves? Sí. Bueno, mira. Yo creo que algo que es importante aclarar. La astronomía mira el pasado. Todo lo que vemos con un telescopio ya ocurrió. Pero si yo miro Alfa Centauri, que es la estrella más cercana, o si yo miro el Sol, que es la estrella más cercana, es lo que era el Sol hace ocho minutos. Si yo miro Alfa Centauri, es lo que era el Sol, el Alfa Centauri, perdón, hace cuatro años. Si yo miro el centro galáctico, es lo que había hace veintiocho mil años. Si yo miro Andrómeda, esa bella galaxia que está ahí en el hemisferio norte, es lo que había hace dos millones y fracción. Dos coma cuatro millones de años. Entonces uno ve el pasado, pero ve el pasado de los demás. Uno ve distintos cortes en el tiempo, pero uno no ve el pasado de uno mismo. Si yo miro para atrás, no me voy a encontrar yo a mí mismo cuando yo era niño. Yo estoy aquí parado y yo voy, las nubes de Magallanes están a 170 mil años luz. Si yo miro las nubes de Magallanes, que se ven muy bonitas a simple vista, acá en el hemisferio sur, veo la luz que salió hace 170 mil años, cuando el Homo Sapiens todavía no existía. Habían algunos ahí parecidos a los Homo Sapiens, pero que no eran tan sapiens. Pero nosotros no podemos vernos a nosotros mismos hace 170 mil años. Nosotros no vemos a los hombres de Cromañón. Nuestro pasado no lo vemos, nosotros vemos solo el presente. Vemos el pasado, vemos cortes como una cebolla de lugares distantes y que están lejos de nosotros, en el espacio y en el tiempo. Y si no fuera porque esta película que vemos a tajo abierto, es como ver lo que el viento se llevó y que todos los cuadros te los ponen y por allá al final está el último cuadro de la película y aquí está el primero y uno los va viendo en forma consecutiva. Entonces así uno entiende cómo nacen, viven y mueren las estrellas, cómo se forman las galaxias, cómo evolucionan, porque uno ve distintos cortes temporales. Pero no es que uno vea el pasado de uno mismo. Así que eso ha aclarado. Pero venimos de allá, venimos de las estrellas. Y bueno, en el libro este que yo escribí, Somos polvo de estrellas, es que nosotros, tú, yo y todos los que nos escuchan y nos ven, fueron parte de una estrella. Entonces nos estamos hablando, mira, a mí no me gusta mucho hacer divulgación de cosas, por ejemplo, como las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales nadie entiende dónde están puestas. Mentalmente. Yo, a mí me encanta hablarle de los eclipses, porque cualquiera mira la luna, el otro día estaba preciosa, uno ve el sol, uno puede ver un eclipse. Entonces la ciencia hay que construirla desde lo básico hacia lo más complejo. Entonces, por eso yo divulgo las cosas como más simples. Pero estos elementos químicos, claro, yo hablo de nebulosas planetarias, hablo de supernovas, que son los dos procesos mediante los cuales las estrellas devuelven elementos químicos al espacio. Pero los devuelven para que formemos animales, plantas y nosotros mismos. Yo en el fondo, en el libro estoy hablando de la historia nuestra. Entonces, bueno, y el libro este va en la edición número 22, que creo que es un récord absoluto de un libro científico en Chile. Un libro científico jamás vende mucho más de mil copias. Este libro se han vendido, yo creo, 60 mil copias. La editorial Planeta dijo hace un año atrás que se habían vendido más de 50 mil del Somos Polvo de Estrellas. Y además hicimos ahora una versión para niños. Es Somos Polvo de Estrellas para niños y niñas, que es una versión abreviada y que a los niños les encanta. Y ahora me está llamando mucho ir a ese nicho, niños de 10 años, con una gráfica y con una pluma un poquito distinta. A los niños hay que hablarles más directo todo. Claro, ah sí, yo eso sí lo he aprendido muy bien. Yo ahorita estoy también empezando a escribir otro de esas novelas. No voy a sacar novelas de doscientas y pico de páginas. Una de ellas se va a llamar Los Cazadores de la Antimateria Pérdida. Entonces ya te imaginarás, eso tiene que ver con el telescopio. Imagínate lo que enseñarles, astrofísica, materia, antimateria. De hecho, esa novela va a arrancar en el telescopio ALMA. Yo he debido estar en ALMA hoy, pero pues el coronavirus me dañó los planes. Iba para la feria del puerto de Irias de Antofagasta. Pero mira, yo pienso también en aras de lo linda que es la astronomía, porque nos abre, es la ciencia madre, la ciencia que se hace las preguntas más grandes, más básicas, más increíbles. La gente a veces me pregunta por qué le gusta más la astronomía que otras ciencias. Todas son maravillosas, pero la astronomía nos transporta con la imaginación y con la data científica, a este comienzo del universo, cómo fue y a este final. Pero eso a mí personalmente me ha llevado a explorar todos estos pares de anteojos diferentes que tenemos para ver, para ver el cielo. Entonces uno no se da cuenta, tenemos claro la astronomía óptica, pero también la de rayos X, también la de la, como mencionabas ahora, las ondas gravitacionales y los neutrinos. Entonces he podido estar en algunos lugares impresionantes, en el polo sur geográfico, viendo la construcción del telescopio Ice Cube, que su nombre quiere decir tubo de hielo, porque entonces tienen que, han enterrado como unos detectores como ensartados, es como el collar de perlas de una giganta, de una ogra. Cada perla es así, lleno de detectores y los tuvieron que enterrar a un kilómetro debajo de la superficie del polo sur. Tú te imaginas que cada vez que empezaban ellos a horadar el hueco, el hueco se congelaba. Entonces tenían que ponerle un montón. Entonces ese telescopio ya empezó a mostrarnos de dónde vienen los neutrinos cósmicos, que vienen de lejísimos, de allá, como tú sabes, del comienzo del tiempo y llega este neutrino y se estrella contra alguno de esos detectores y lanza esta pequeña lucecita azul. Y entonces entender de dónde viene es importantísimo. Pero quiero yo pensar que la experiencia más interesante para mí, además del polo sur geográfico, ha sido la de ver la fundición y el proceso de pulimiento, de pulir los espejos, los espejos más grandes del mundo, que son los que se usan en astronomía óptica, que yo me quito el sombrero ante el genio, la maravilla de los seres humanos de haber concebido esto. Específicamente fui a ver el proceso del telescopio gigante de Magallanes, que va a estar allá en tu lindo país, Chile. Y es como una flor, como una margarita de siete pétalos. Cada pétalo tiene casi diez metros, yo no sé, ocho y pico, los que sean. Esto se demoró, los espejos los hacen en la Universidad de Arizona. Allá hay un gran laboratorio de fabricación. Incluso hay unos espejos de telescopios mexicanos, muy importantes allí. Y vi cómo los cogen los trozos de vidrio, los parten y los meten en este, ya se cuenta, como una olla gigantesca. Y entonces en esta olla gigantesca la tapan y la meten al horno. Y son como mil y pico, mil cien grados centígrados, y aquello dura moviéndose como tres meses y se vuelve como una miel. Y cuando aquello está así como una miel, lo dejan secar y luego lo sacan del molde y lo empiezan a pulir. Y se demoran tres años puliéndolo. Pero lo que es lindo, José, que yo no podía creer es el tamaño de estos espejos y luego los cubren con una capa como de metal muy delgadita, que es lo que le da esta cosa reflectiva. Pero para mí es increíble haber estado viendo este proceso porque me decía el hombre, el director de este proceso de pulimiento, me dijo, mire, usted sabe con qué pulimos estos espejos, estos grandes trozos de vidrio, pues con una mezcla parecida a la que tenían los antiguos egipcios que la usaban en otra cosa. Era una mezcla de, hace cuenta como, era como una brea con parafina y con cera de abejas. Y es increíble que lo que los egipcios hacían lo tenemos ahora en la astronomía más moderna. Eso a mí me sacó lágrimas casi, ¿no? Entonces, ¿cómo quitan molécula por molécula? Porque si el espejo no está perfecto, tu ojo en el cielo del telescopio no ve la estrella bien. Entonces, imagínate. Eso es, pues, pero, pues, en ese sentido, pues me parece que los instrumentos de la astronomía, ¿no? Son una de las cosas que yo uso para maravillar a la gente. Sí, bueno, mira, en términos de número, aunque no sé si esto le vaya a hacer sentido a la gente, un espejo hay que pulirlo a una forma parabólica, generalmente es una parábola, que tiene que estar pulida no a un milímetro, es decir, con diferencias mayores o menores de un milímetro, sino de una milésima de milímetro. Eso es una micra. Y a una micra todavía hay que bajar todavía el error a como la veinteava parte de una micra. Entonces, es una cosa que casi, casi, una molécula más, una molécula menos, hace que el espejo quede bien o quede mal pulido. El pulido del espejo es extraordinario. Y lo otro es que ahora, para que la reflexión, el bote que da la luz en la superficie del espejo, sea perfecto, el espejo lo apoyan, es más de 100 puntos que lo están controlando y lo están deformando para que la figura del espejo se mantenga con el espejo mirando al cenit o con el espejo de medio lado. Porque si el espejo lo inclina, normalmente se deforma un poquito. Lo que están haciendo ahora con la tecnología es una cosa, pero maravillosa. Y se demoran como un año en pulir un espejo. Un año entero puliéndolo. Y, bueno, la tecnología actual es algo para dejar a uno con la boca abierta. Ahora, algunas cosas, los egipcios hacían cosas, y los árabes y los griegos hicieron cuestiones fantásticas. Uno, como ya eso ocurrió hace mucho tiempo, quiere creer que todo eran puras tonterías. Pero lo mismo lo hicieron los mayas, o lo hicieron los incas, y de repente uno dice, ¡Ah, mira, caramba! Esto que hacían los incas, o los mayas, o los aztecas, resulta que todavía podría tener una aplicación. Así es. Entonces, yo creo que la historia nos enseña muchas cosas que el hombre, en su afán por ir avanzando en conocimiento, ha pensado cosas lindas en todas las épocas. Nosotros no somos los únicos inteligentes. Exactamente. Y eso es importante. No sé, hay gente que lo ha acuñado como un colonialismo científico, de que en América Latina, o en otras partes, o en otros lugares en el tiempo, como tú mencionas, no había la misma inteligencia, porque sí la había. Pero quiero remontarme a la pregunta de Argentina, de Maritza Simiand. Ella pregunta, y aquí nos empezamos a adentrar en temas interesantísimos también, ¿qué son los agujeros de gusano? ¿Cómo podrías explicar este wormhole que nos conecta de un lado al otro del universo? Mira, yo creo que los agujeros de gusano son uno de los mitos mejor vendidos. En primer lugar, los agujeros de gusano no existen. Dejemos eso bien claro. La teoría, de la relatividad general de Einstein, permitía pensar la idea de un hoyo negro. Y por 50 años, los hoyos negros eran asunto de la pizarra de un matemático, de la hoja de papel de un matemático. En el año 70 se descubrieron hoyos negros. Y ahora entonces los hoyos negros son objetos reales del universo. no porque los predijera Schwarzschild en el año, no sé, 17, sino porque realmente se han descubierto. Hay cientos de hoyos negros descubiertos. Se supone que un hoyo negro podría conectarse a través de un agujero de gusano con otro hoyo negro en el otro lado, pero que en realidad el otro hoyo sería como un hoyo blanco. El hoyo negro se traga todo, es como tener un embudo, el hoyo negro es como un embudo que se traga todo. Y uno al embudo le pone una manguera. Esa manguera sería el agujero de gusano. Y entonces lo que cae por este agujero, por este hoyo negro, podría brotar en otro espacio y en otro tiempo en otro lado. Ahora, no hay ni una evidencia, hay cero evidencia, de hoyos blancos. Es decir, no hay ningún objeto del universo que uno diga ah, este debe ser un hoyo blanco. Aquí está saliendo la materia que se está cayendo un hoyo negro en otro sitio. Ahora, la ciencia ficción ha dado para mucho, entonces, claro, la idea, si yo encuentro un hoyo negro y creo que hay un agujero de gusano y me tiro para adentro, a lo mejor salgo en Andrómeda y me demoro unas pocas horas en llegar a Andrómeda. Andrómeda está a dos millones de años luz. Yo yendo a la velocidad de la luz me demoro dos millones de años, pero a lo mejor sería como un shortcut, como para ir de un punto a otro mucho más rápido que la luz. Pero, hasta aquí, el agujero gusano solo puede existir en una situación ideal que no se ha visto que ocurre en el universo. así que es una linda idea que habrá que seguir atenta a ver si existe o no existe, pero hasta ahora la respuesta corta los agujeros gusano. Correcto. Sí, porque creo que incluso de lo que habla también Stephen Hawking era de que lo que tal vez se puede transportar es la información de un lado al otro más no nada físico, ¿no? Si llega a existir, pero bueno. Hay una pregunta interesante un poco abierta de México de Laura Rojas. Ella dice, en su opinión, ¿cuál es el evento astronómico más importante que ha ocurrido o el que ha significado más para nosotros los humanos? Yo no sé, yo diría que tal vez cuando Galileo empezó a observar el cielo, ha habido, yo creo que como estos momentos importantes muy significativos en la astronomía, ¿no? Cuando descubrimos la forma de usar un telescopio cuando Galileo y yo creo que cada vez que hay una nueva, cada vez que hay una nueva forma de astronomía, la última es la que mencionabas antes, la astronomía de ondas gravitacionales. Entonces, cada vez que tenemos, es como descubrir un nuevo par de anteojos, nuevo, un par de anteojos de la luz óptica, pero ¿qué dirías tú a esa pregunta también? Mira, yo te diría que en general, yo estuve en Chichen Itza y me encantó subir a la pirámide y tenía 91 peldaños. Sí. Y entonces, tiene cuatro escaleras que forman casi, casi los 365 días del año. Con la plataforma arriba serían los 300. ¿Cuál de los 91 peldaños es más importante? todos. Porque el primero te lleva al segundo y el segundo te lleva al tercero, al cuarto, al quinto y al sexto. En ciencia pasa un poco lo mismo. La ciencia es una escalera que se va construyendo peldaño a peldaño. Fíjate que la astronomía tiene la gracia más allá de que daba a inspirar a los poetas y un atardecer, una puesta de sol, puede ser hasta muy romántica. Los hombres primitivos vivían en un mundo tan incierto que las únicas certezas las encontraron mirando el cielo. La luna todos los meses volvía a estar llena, la lluvia a veces venía, a veces no, había sequías tremendas o había inundaciones tremendas, todo era incierto, pero la astronomía fue lo único que le dio certeza al ser humano y la astronomía por lo tanto fue la puerta de entrada a las ciencias en general. Toda la ciencia parte con la astronomía y mira, yo ahora estoy trabajando en un nuevo libro en que voy a hablar de cómo cuando Copénico dice, miren, el sol es el centro de todo, no tenía buenos argumentos físicos, pero de ahí Kepler descubre las leyes del movimiento humanitario y Galileo paralelamente descubre las leyes de la caída libre y entonces Newton estando dos años en su casa paterna porque estaban no con un coronavirus pero estaban con la peste en 1666 y en 1667 Newton se recluye en su casa y viene con la gravitación universal con las leyes de la mecánica toda la ciencia moderna se basa en Newton pero Newton como lo dice el mismo se apoya en hombros de gigantes que son Galileo Kepler Ticho Brahe Copénico todos los que lo antecedieron la ciencia la ciencia es una escalera y claro después de Newton había gente talentosísima Maxwell electromagnetismo Faraday Einstein toda la mecánica cuántica Stephen Hawking recientemente tan famoso que acaba de partir todo es un continuo y la ciencia moderna le debe a cada uno de los que contribuyeron es una cadena que la van haciendo eslabón eslabón distinta gente yo creo que la astronomía le abrió la puerta a la ciencia y hoy día claro la ciencia es más complicada como la ciencia biológica la biología la medicina fíjate con el coronavirus se enferman 100.000 personas pero no todas tienen los mismos síntomas a una le da mucha fiebre a otra le da menos fiebre a una le da mucha es más difícil en astronomía la cosa la astronomía es una ciencia muy fácil si uno ve dónde anda este planeta uno puede saber dónde va a estar mañana con toda precisión no es que mañana al planeta le dio por devolverse o se puso no sé quiso irse de parranda no las leyes de la astronomía son únicas después lo otro muy bonito también en el siglo XIX la duda era la tierra es un elemento tenemos elementos químicos acá en la tierra pero el universo tiene los mismos elementos químicos y ahí Kirchhoff y Bunsen empezaron a hacerse esa pregunta y descubrieron que había sodio en el sol que había calcio en el sol que había hidrógeno en el sol y que en las estrellas también había calcio y se vio que todos los elementos químicos en el universo son los mismos que hay en la tierra y las leyes de la física que encontramos aquí se aplicarán en las estrellas y parece que sí porque si uno las aplica puede reproducir las estrellas binarias que son dos estrellitas que están ahí en un matrimonio giran en torno del centro de masa siguiendo las leyes de Newton entonces el ser humano ha ido aprendiendo cada vez más cosas acá en la tierra que las coteja en el espacio sí es una belleza yo pienso y yo pienso que tal vez lo que viene en el futuro ojalá es entender la gravedad que no entendemos la gravedad es una fuerza que nos es muy confusa creemos que la entendemos pero tal vez puede la gravedad ser el secreto detrás de la teoría unificada porque a lo mejor viene de otra dimensión la gravedad eso ya nos expanderíamos un poquito pero por ahora quería pasar a otra par de preguntas las muestra a ver espérate yo te digo había una que era más como del lado político pero primero quiero pasar a la de María Patricia Romero de Chile dice algo ella pregunta algo que me han preguntado varias veces ¿existe la posibilidad de que la luna se acerque más a la tierra y qué sucedería? te la dejo a ti ah ya sí sí no esa pregunta esa pregunta tiene una respuesta perfecta las otras respuestas esta la respuesta es no así la luna mira hablemoslo en un lenguaje cotidiano la luna le hace bullying a la tierra la luna ve que la tierra gira rápido y la luna se molesta y trata de que no gire tan rápido y le provoca las fuerzas de marea todas las mareas de los océanos son producidas por el enojo de la luna son fuerzas que la luna introduce sobre la tierra y eso hace que el giro de la tierra se frene un poquitito el día se está haciendo cada vez más largo un segundo más largo por siglo es decir en el próximo siglo el día va a durar un segundo más ahora dura 86.400 segundos un día el siglo que viene va a durar un segundo más y entonces en 100 millones de años 500 millones de años la tierra y la luna se van a dar la misma cara pero producto de eso como la el giro de la tierra se hace más lento la luna se tiene que ir alejando de la tierra la luna se va alejando definitivamente con el experimento del apolo 11 la teoría dice que se tiene que alejar pero el experimento del apolo 11 que puso un reflector de un rayo láser la luna se aleja de nosotros como 2 centímetros por año es decir desde que estuvo ahí Neil Armstrong con Aldrin pisando la lunita ahora la luna está como un metro más lejos que lo que estaba hace 50 años así que la luna definitivamente se va alejando no hay ningún peligro de que se venga acercando y se nos caiga y nos pegue en la tierra el único peligro por eso es que hay que aprovechar un eclipse que hay este año por lo menos aquí en Chile ven el 14 de diciembre a Chile que ya no tendremos coronavirus pero tenemos un eclipse en la zona sur de Chile la luna todavía es más grande angularmente que el sol pero si se aleja y se aleja y se aleja se va a ir haciendo más chica para llegar un momento que no van a haber más eclipses totales de sol nunca más el ser humano del siglo 50 o por ahí es mucho o sea en 10.000 años más o 100.000 años más la luna se va a haber alejado lo suficiente como para que no van a haber eclipses totales de sol así que la respuesta es bien sólida la luna se va alejando no acercando a la tierra y también nos vamos alejando todos unos de otros las galaxias los planetas por las pasiones es como esa energía oscura es esta como fuerza desgarradora que nos va a dejar en un universo quizás muy oscuro desde Colombia del canal 13 preguntan cuál consideramos o cuál se considera usted profesor que es el siguiente paso en los próximos años para la astronomía yo es decir no sé si él se refiere a la parte del estudio a la astronomía o del desarrollo del apoyo de la sociedad del apoyo en términos de etcétera políticos ¿qué ves tú en el futuro en cuanto a la ciencia astronómica y en cuanto al apoyo que le pueda dar la sociedad que ojalá que episodios como este del coronavirus lo empujen un poquito más aunque he de decir que la astronomía es una de las ciencias más queridas entre la gente entre la gente que no es científica? Sí, sí Mira, yo creo que hay tres temas que traen a todos los astrónomos del mundo muy preocupados muchos de los telescopios el Magallanes el telescopio grande de los europeos el Extremely Large Telescope que tiene 39 metros 39 metros son 900 baldosas hexagonales que tienen como 90 centímetros es un embaldosado de 900 sectores hexagonales en una cancha es más grande que una cancha de tenis bueno lo primero es descubrir un planeta que gira en torno de una estrella que ya se conoce en varios miles pero prácticamente uno no los ve uno los descubre cuando pasa adelante la estrella uno ve la sombra un pequeño eclipse que hace el planeta pero tratar de ver si tienen atmósfera y si esa atmósfera tuviera oxígeno o tuviera vapor de agua que pudieran ser un indicador de que en ese planeta haya alguna forma de vida encontrar un planeta con atmósfera y que esa atmósfera sea oxigenada sería un hallazgo tremendo porque indicaría que podría haber vida en otros lugares en el universo pueden haber millones de planetas con vida millones pero no estoy hablando de humanoides no estoy hablando de hombrecitos verdes estoy hablando de pastos de de algunos líquenes alguna cosa en el planeta tierra hay 8 millones de especies vivas entonces en otros planetas pueden haber formas de vida que aquí no existan o algunas parecidas a las de acá pero jamás creo yo no es probable que existan mamíferos y dentro de los mamíferos del otro planeta hayan primates y dentro de los primates del otro planeta haya una rama que sean los homos y los homos sapiens yo creo que eso es muy difícil pero sería precioso poder encontrar la posibilidad de ver vida en otros planetas los otros dos grandes temas que son para la física casi más que para la astronomía son la materia oscura y la energía del universo los astrónomos vemos el 5% el 5% es lo que vemos vemos menos que la punta del iceberg los astrónomos estábamos peor que los que iban en el Titanic los que iban en el Titanic podían ver el 10% del iceberg y no lo vieron bueno nosotros vemos el 5% pero el iceberg que está oculto un 25% es masa oscura y un 70% es energía oscura ¿qué es la energía oscura? raramente nadie tiene la menor idea ¿qué es la masa oscura? tenemos una idea por lo menos un borrador de una idea y es posible que con este acelerador de partículas que está en Suiza bajo los Alpes el CERN se pueda descubrir en los próximos 10 años las partículas que componen la masa oscura que son como los son más grandes que los neutrinos son como los mesones que son partículas que son más grandes que un electrón pero más chicas que un protón entre un protón y un electrón hay una diferencia de 2000 bueno partículas intermedias que no se conocen hoy día podrían ser en millones de millones de ellas lo que explica el 25% de la energía del universo y el 70% es la energía que son bueno aquí nosotros le decimos en Chile cuando uno hace una torta un queque uno le echa polvos de hornear que hace que esto se infle los polvos de hornear para que se infle el pastel es la energía oscura la energía oscura está haciendo que el universo cada vez se agrande más y se acelera en ese proceso esos dos temas son los grandes temas porque entender la materia y la energía oscura ahora posiblemente para entender la energía oscura va a haber que tener una buena teoría de la física a lo mejor ahí hay que combinar toda la fuerza la gran teoría unificada que no han podido hacerle en los últimos 50 años han unificado alguna fuerza pero no toda la gravedad es la más díscola esa no se une con las otras tres si alguien las cuatro a lo mejor va a poder entender de dónde viene la energía oscura exacto por eso es que la gravedad es como la clave la otra cosa que yo pues conversando con astrobiólogos me decían si usted puede tener un telescopio ve un planeta ve una atmósfera que maravilla pero ojo que incluso si esa atmósfera no tiene lo que nosotros necesitamos para vida puede que ese planeta esté en otra etapa de su evolución la tierra al comienzo de nuestra evolución no teníamos una atmósfera con oxígeno no teníamos oxígeno teníamos puro CO2 entonces esos telescopios tienen que tener mucho cuidado con las conclusiones esos investigadores tienen que tener mucho cuidado con las conclusiones que sacan porque a lo mejor y era lo que me decía también otro investigador de la NASA astrobiólogo muy conocido ahora me olvida su nombre ya me acordaré me decía mira Ángel usted tiene que pensar en la tierra como la vida 2.0 es como que usted está acostumbrado a leer el libro en papel esa es la vida y alguien viene y le da una memoria externa y le dice vea esta es la vida no sabemos leerla necesitamos leerla esta nueva forma de vida a lo mejor basadas en otros gases tengo aquí otra pregunta que me encanta la iba a hacer yo de todas maneras Danilo Palavechino Palavecino de Chile pregunta cuáles son nuestras películas favoritas del espacio o la que más se acerca a la realidad las mías personalmente son Interestelar Contact y The Dish El Plato no sé si conocemos The Dish no la he visto ahí me miraron incompetente pero yo iba a decir Interestelar claro yo vi hace bueno relativamente poco los últimos 5 o 7 años Gravity y Interestelar Gravity la encontré un bodrio la encontré pésima no no tiene piel ni cabeza ahí entran a la nave cierran la puerta y se sacan el casco pero si se abrieron si tiene un montón de cosas o por ejemplo claro de repente este George Clooney está ahí como apenas sujeto y de repente se suelta y guau se va como que como quien se soltara oye si en el espacio si te suelta te vas a ir pero tan lentamente que va a ser incluso más angustiante porque te vas a ir separando centímetro a centímetro y no vas a poder volver pero pero no es decir hay todos los trucos de la película son una cosa bastante tonta en Gravity cambio de Interestelar tiene además un detalle que a mí me encantó que bueno ya ni me acuerdo mucho de cuál era el argumento pero en todo caso había una gran catástrofe en la tierra no era un coronavirus pero había algo una sequía terrible que estaba pasando esto y lo otro y nadie podía acertar cómo resolverlo y después de una serie de cuestiones quien lo resuelve es una científica una mujer y una científica y ella es la que encuentra la clave que era la hija del protagonista que se va no me acuerdo cómo se llama este ya a ver me acuerdo Matthew McConaughey el Matthew McConaughey y que además hay algunos diálogos yo no tenía idea a mí me invitaron a ver una avant-premier de la película yo me quedé para adentro con un diálogo de un ingeniero en la nave que se tiró en speech que es perfecto yo dije esta cuestión no puede ser ni un libretista Hollywood puede escribir eso yo quedé pero impresionadísimo pero después supe que el consultor era Keith Thorne que es uno de los físicos más impresionantes de los últimos tiempos y no sé si después de eso ganó el premio Nobel Keith Thorne y él fue entonces ese speech del ingeniero en la nave que habla y dice una serie de cuestiones que es perfecto porque lo escribió Keith Thorne así que esa película a mí me gustó mucho y eso también me lleva a tocar un punto acá en Chile yo soy muy obsesivo la educación pública es bastante mediocre la educación pública en Chile en los lugares apartados en pueblos pequeños es mala pero la educación de las mujeres en Chile es aún peor en Chile por razones que yo no logro entender bien a las mujeres la educamos menos que a los hombres no me cae la menor duda que las mujeres son más inteligentes que los hombres desde Adán y Eva el tonto de Adán así que a mí no me vengan con que las mujeres no son tan inteligentes como los hombres al contrario pero entonces a mí me gusta mucho que niñitas de 10-12 años uno les habla de que somos polvo de estrellas no sé qué y se entusiasman y me miran así ay mire yo quiero ser astrónoma cuando una niña de 10-12 años me dice uy yo leí su libro y quiero ser astrónoma te digo se me derrite el corazón porque yo digo realmente valió la pena haber venido a este sitio a hacer esta charla haber escrito el libro cuando niñas de 10-12 años dicen que quieren seguir la carrera de la ciencia yo no quiero que sean astrónomas pero que estudien medicina que estudien biología que estudien física computación ingeniería de datos mira data mining es un temazo en astronomía es muy importante pero en la vida estamos mira uno googlea de repente yo pongo aquí el nombre de mi mamá y me va a decir si no te preocupes está en tal parte y ya lo que sabe todos estos buscadores es una cuestión enorme e inmensa yo me sorprendo de ver la cantidad de datos que tenemos al alcance de los dedos con un celular bueno ojalá las niñas se dediquen a hacer algo entretenido las mujeres en Chile de los mitos no usted mi hijita no es buena para las matemáticas no las mujeres son igual de inteligentes que los hombres en matemáticas y en cualquier otra disciplina así que en ese interstellar me encantó que la que resolvió todo el pastel era una mujer y que era científica cuando todos los otros habían fracasado así que yo voto por interstellar estoy de acuerdo contigo 100% la película Contacto que recordémoslo es una novela de ciencia ficción que escribió Carl Sagan el gran Carl Sagan escribió esa novela de ciencia ficción y es la Jodie Foster que la llevó al cine es preciosa pero es una novela de ciencia ficción eso pero las dos ahora claro Contacto ya ha pasado 20 años 25 años que fue exhibida así que tal vez los jóvenes no la han visto han visto interstellar la recomendamos esto me lleva me lleva al comentario de la pregunta también de Chile de Antonia Barrenech ella quiere quiere saber cuál es el potencial y qué se debería aprovechar para desarrollar la ciencia en nuestros países en Colombia en Chile en México bueno yo añado toda América Latina y yo creo que pues personalmente pienso que es mucho de lo que tú has dicho el potencial tenemos que el gran potencial son el cerebro de la gente ese es el potencial esa es la energía oscura que está allí en la mente de cada uno y yo personalmente hago mi parte con los libros de la colección Juntos en la Aventura y con otros libros pero yo creo que hay que despertar la mente de los pequeños de los jóvenes y inspirar a sus papás muchos papás que están en el campo los niñitos terminan sabiendo más que ellos entonces desde el punto de vista potencial eso es gigantesco que se debería aprovechar caramba los gobiernos deberían darle plata a la ciencia plata como decimos en Colombia 20 A plata para investigaciones y para la educación la educación la educación de la ciencia que a veces uno ve que lo que hay son libros de otra cosa o materias de otra cosa pero de ciencia y los profesores de las escuelitas de primaria son los que tienen que saber de ciencia para poderlo enseñar bien sin duda sin duda mira acá en Chile somos un país bastante afortunado en que tenemos materias primas hemos salido tenemos cobre vivimos vendiendo cobre entonces distintos presidentes de la república han dicho el cobre es el sueldo de Chile el esto mira lo más valioso que tiene Chile no es ni el salitre ni el cobre ni el litio es el cerebro de todos los chilenos y el material más importante que tiene México Colombia Perú Argentina Uruguay es la inteligencia de todos los que vivimos acá eduquémoslos bien enseñémosles a pensar a los niños hagamos que aprendan a mirar la naturaleza que aprendan a cuestionar las cosas que les dicen cuando todos sepamos pensar mira esta esta pandemia la están pasando bien aquellos grupos humanos que saben pensar y los grupos humanos dicen no si esto no es nada vamos al bar porque tengo ganas de reunirme con mis amigos los tontos son los primeros que se están muriendo en el norte de Italia o en España que no entendieron entonces necesitamos que los jóvenes que los niños aprendan a pensar y que apliquen eso y nuestros países van a ir subiendo como la espuma enseñémosles a pensar con muy buenos profesores con buenas bibliotecas con buenos libros y con gente como tú y yo que los motivemos un poquitito tenemos que motivar de acuerdo no sé si tenemos tiempo para una pregunta tengo una aquí más de Chile de Ana Catalán interesante ¿tiene caducidad nuestra galaxia? ¿le ven ustedes caducidad al planeta Tierra aun cuando se hagan esfuerzos mundiales en recuperar está como interesante la pregunta es decir ¿tienen fecha la inspiración de nuestras galaxias? pues yo personalmente creo que nos agarre la energía oscura y nos desmiembre ese gran huracán especial que es la energía oscura la energía oscura le pone una caducidad a la vida en cien mil millones de años en cien mil millones de años más estamos fritos cien mil millones de años más ahora de que si el planeta Tierra tiene vida o no el planeta Tierra va a estar aquí millones y millones de años los monos con dos patas que somos nosotros si lo hacemos mal no vamos a estar aquí miles de millones de años el planeta si nosotros contaminamos el planeta como lo estamos haciendo y tenemos algunos que no son muy talentosos que dicen no si esto es el cambio global no existe se nos van a derretir los hielos la península la Florida va a quedar toda debajo del agua así que empieza a mudarte tú porque en un tiempo más los océanos suben 50 metros y toda la Florida desaparece entonces y al planeta Tierra le importa un maní le importa nada un cacahuete como dicen en México no le da lo mismo que el planeta Tierra nosotros hemos vivido aquí cien mil años y la Tierra tiene cuatro mil seiscientos millones de años es tanto más vieja que nosotros que nosotros no le vamos a hacer ni siquiera cosquillas así le rascamos un poquitito un pie a la Tierra y la Tierra le da risa a lo que nosotros hacemos pero bueno yo creo que vamos a tener que despedirnos yo antes de irme quiero en primer lugar agradecerle a Planeta por haberme invitado a estar charlando en esta tarde tan amena contigo quiero agradecerle a Busca Libre que en Chile está distribuyendo libros por internet y que además es como la forma de estar en cuarentena leyendo cosas que uno las ha dejado pendientes y también Marley Coffey que está patrocinando esto y que tengo aquí mi Coffey así que bueno ha sido un placer estar contigo con los auditores muy bien José lo mismo digo yo por mi parte agradezco también a Planeta Latinoamericana y a los países conectados miren quién nos sigue Ecuador Argentina Perú Uruguay Colombia Chile Costa Rica Honduras Venezuela Guatemala México qué poderes el bloque latinoamericano unido en la ciencia mis libros también se consiguen en Planeta Lector también en Amazon algunos y en otras librerías de Colombia bueno ahorita también en formatos y ahora es muy fácil conseguir un libro eso es lo de menos eso se consigue en todos los formatos en todas las plataformas lo que importa es leerlos y abrirnos la mente y querer aprender más muchas gracias a todos que tengan un viernes santo muy tranquilos muy calmados y espero que hayan disfrutado esta gran conferencia un abrazo Ángela y un abrazo a todos los que nos escucharon y un abrazo y un abrazo